Continuamos con su programa tierno y contundente. Les invitamos a que nos sintonicen a través de José Manuel Mesa TV, nuestro canal de YouTube. Dale like, compartir entre amigas y amigos y sugerirle a esos amigos y a esas amigas que también se suscriban a nuestro canal. Ayúdenos a crecer rumbo a los 10.000 suscriptores en el 2024. Queremos iniciar el 2025 con 10.000 suscriptores. Así que ayúdenos a seguir creciendo. Sea parte de esta gran plataforma que busca mantenerlo informado. Por Instagram, José Manuel Mesa, under call, piso, rayita abajo. Y nuestro periódico digital, josemanuelmesatv.com. Es nuestro periódico digital. Bien, mira, el gobierno quiso ensuciar, manipular el proceso que llevó a cabo el día de ayer el Partido de la Liberación Dominicana. El presidente Abinader se despachó con unas declaraciones de mal gusto y que un presidente de la República, jefe político del país, no puede, bajo ninguna circunstancia, estar envuelto en chimesitos de patio ni en dime y directo. Creo que un gobierno es más que eso. Un presidente es más que un chisme barato. Y no es justo que el presidente en el día de ayer se haya despachado con las declaraciones de que le propusieron en el PLD rehabilitar a Danilo Medina. E inmediatamente, Danilo lo demintió. Pero no es que Danilo lo haya desmentido. Es que el presidente, pues, no debió. Todavía alguien le hiciera la propuesta y en ese momento no era para que el presidente de la República se despachara con esas declaraciones de mal gusto y que buscaban, pues, echarle un cubo de estiércol al proceso del Partido de la Liberación Dominicana y, sobre todo, al PLD. Es bueno que el presidente haga conciencia que sobre los partidos políticos se sustenta la democracia de un país y querer y apostar a destruir a los partidos políticos es querer destruir la democracia. Y con las contradicciones que tiene el gobierno y con los sectores que están enfrentando al gobierno y con la oposición que tiene el gobierno no es para que el presidente de la República siga en dirección de apostar a sumarse más enemigos. Yo creo que con su partido es más que suficiente y que si usted quiere gobernar estos cuatro años de manera tranquila entonces lo que usted debe hacer como jefe político de la nación es conciliar con los sectores opositores, conciliar con el PLD, conciliar con el PRD, conciliar con la fuerza del pueblo y conciliar con el liderazgo político llámese Leónel Fernández, Danilo Medina, Miguel Vargas e Hipólito Mejía. Usted está llamado, presidente, a conciliar y a sentar ese liderazgo en una mesa y buscarle solución a la República Dominicana. A eso es que usted está llamado. Usted no está llamado a estar buscando chisme con un partido político. Usted es el jefe político y en el día de ayer, con esas declaraciones que usted dio usted se comportó como un simple chismoso de patio y así no es que el pueblo quiere verlo a usted. El pueblo quiere verlo inmerso, fajado en resolverle los problemas al pueblo no como un chismoso de patio. Pero a pesar de esa chismografía el PLD escogió a su secretario general el PRD escogió a su presidente y el PLD escogió a los miembros de la dirección política de ese partido. Vamos a escuchar las primeras palabras de Johnny Pugol ante su elección como secretario general del partido de la liberación dominicana. Adelante Humberto. Vamos a escucharlo. Disciplina formación y organización tres pilares sobre lo que el PLD siempre se sustentó y a lo que tenemos que definitivamente regresar. Combinación de juventud con experiencia Danilo Magrino se mantiene en la presidencia tú asumes la secretaría general ¿cómo es ahora el trabajo entre ambos? Muy bien siempre nos hemos llevado muy bien fenomenal aprende mucho también del presidente. Ahí estuvieron las primeras palabras de Johnny Pugol como secretario general de ese partido. Ahora vamos a escuchar las palabras de Juan Ariel Jiménez el más votado al comité político. Adelante Control Master. primero que nada yo le tengo que dar gracias a Dios todo lo que yo hago es por él y para él y decirle a cada uno de los compañeros del comité central que votaron por mí para salir el miembro del comité político más jodado que lo asumo como un voto de responsabilidad de trabajar primero por un mejor país un mejor país que se construya desde el trabajo del partido conversando con cada una de las comunidades identificando sus necesidades sus aspiraciones y siendo esa organización que pueda encauzar al país por un menor rumbo. ¿Por qué a poder el PNB y la niñez de Dios? Tenemos que trabajar para eso tenemos que trabajar sin descanso con humildad con cercanía con la gente para recuperar esa confianza y recuperar el afecto de los dominicanos. ¿Cómo pues suitor de ideas? ¿Cómo se hará entonces la ruta para...? Mira Escuchamos a Juan Ariel y escuchamos a Johnny Pujols y voy a explicar por qué el proceso de ayer a lo interno de esa organización cambia el panorama político. Damilo Medina compitió en la presidencia con Francisco Domínguez Brito Francisco Domínguez Brito le saca un 36 a Damilo Medina Damilo Medina saca un 64 ¿Qué significa esto? De que el liderazgo en el PLD está dividido entre Francisco Domínguez Brito y Damilo Medina independientemente de que usted quiera verlo de otra forma de otra manera no importa yo lo veo así un liderazgo dividido a lo interno de un partido político pero además el PLD supuestamente tenía un único candidato a la presidencia supuestamente que era o que es Francisco Javier García ese panorama hoy cambia ¿Por qué? porque Domínguez Brito no iba a aspirar a la presidencia si hubiese ganado la presidencia del PLD como no ganó la presidencia del PLD está habilitado para ser o para aspirar a la candidatura presidencial del PLD y Domínguez Brito no es nada más y nada menos que el que compite con el líder del PLD y le saca un 36% pero además Juan Ariel Jiménez que fue el más votado al comité político por encima de Francisco Javier García también es otro candidato un potencial candidato no le quiten mérito a ese joven o sea no crean ustedes que ese joven no tiene el discurso la preparación y la capacidad para convencer a la base del partido de la liberación dominicana y ser candidato a la presidencia del PLD que yo veo que yo veo Francisco Javier García tiene una debilidad y si usted no lo quiere entender no lo entienda cuál es la debilidad de Francisco Javier García que le salió corriendo al proyecto presidencial de Abel Martínez para no adjudicarse una derrota en su costilla sencillo fue por eso pero además Francisco Javier García que no se la ha jugado por nadie por nadie se la ha jugado Francisco Javier García en cambio lo demás entre sí sí se la han jugado Francisco Domínguez Brito se la jugó con Gonzalo Castillo Francisco Domínguez Brito se la jugó con Abel Martínez Francisco Domínguez Brito no ha echado para atrás en ningún momento Juan Ariel por igual entonces estas personas no tienen ningún problema a lo interno de su partido para unificar y ser candidato presidencial por ejemplo Abel Martínez a quien apoyaría a Francisco Domínguez Brito a Juan Ariel Jiménez o a Francisco Javier García por supuesto que Abel Martínez si no es el candidato va a apoyar o a Francisco Domínguez Brito o a Juan Ariel no va a apoyar a Francisco Javier García Margarita Sedeño si ella no es la candidata es más fácil apoyar a Domínguez Brito o a Juan Ariel Jiménez que apoyar a Francisco Javier García pero el comité político que controla Damilo Medina a quien apoyaría usted cree que Damilo Medina va a apoyar a Francisco Javier García por supuesto que no Damilo Medina apoyaría a Juan Ariel o a Domínguez Brito que son las personas que han sido coherentes con el sentimiento político de él y conociendo oígase bien a Damilo Medina que en términos políticos quiero hacer o no es el mejor orquetador político oígase bien eh el más calculador para bien o para amar siempre es para amar no para bien ¿se entiende? ok Damilo Medina demostró que desde que Lionel se le fue del lado comenzó su decadencia ha quedado demostrado ¿verdad? pero a lo interno de un partido político para construir eh Cizaña para construir maldad búsquese a Damilo Medina y hay que decir que Damilo Medina no quiere saber de Francisco Javier García y ante esa posibilidad de que Damilo no quiere saber de Francisco Javier García la candidatura del PLD está entre Juan Ariel o Francisco Domínguez Brito después del proceso del día de ayer pausamos y retornamos tierno y contundente ¿no?